Bienvenidos amigos de ChipTops, vamos con otro gameplay, vamos a partir cabezas, destruir cráneos, destruir cráneos es lo que voy a poner caído de título Empecemos, ejército de frente, dos bandas, seis mías, seis fiambres, seis muertos, seis cosas que serán destruidas Así que basta de chachara, dale like, suscríbete, ya sabes vamos a partir cabezas Yo vs Skynet, eso es importante A ver, las furias del básquetbol, los destructores, los hi-hats, unos gordos, los hurricans, los johnstreetboys, los punquetas Los hi-hats, los vamos a utilizar A ver, a ver Ahí está Las madres de satanás o algo así Si, con ese calvo Vamos a ver contra quien Vamos a enfrentarnos a esos pinches jokers, a esos payasos A esa gente que le gusta criticar las películas Así que, vamos allá Donde, donde ya saben, donde me encanta luchar a mi En el lugar donde hay música En donde tocan un concierto Donde los punquetas cantan mientras yo parto las cabezas Ahí están Van a conocer Van a conocer todo, desgraciados Vinches payasos Miren, los millennials Toma Toma Patada Desgraciado ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Criticas al joker? ¿Te gusta el de Jared Leto? Toma Oye, deja a mi amigo Patada para los dos Vamos a ganar esto con muchísimo Toma Y así te pateo en el suelo No te dejo levantarte Porque tienes amigos estúpidos ahí ¿Qué quieres payaso, eh? Toma este banco la cara Pues agarras al gordo y le demuestras cuánta fuerza tienes y lo lanzas Toma estúpido No vas a volar de acá Vamos a buscar algo Vamos a lanzar las banquetas Ah, ¿ya se murió? Igual vamos a patear el cuerpo Para que no se levante Así en los huevos Para que no se reproduzca Vamos a agarrar algo más de aquí Sí, un palo Vamos a destruir el mobiliario también Porque nos vale pito Pero vamos a botar esto Este palo Y vamos a agarrar esta escoba Y tipo de la prisión Le vamos a meter por el culo Alguien que encontremos ahí A ver, a ver Ah, ¿mis compañeros deben estar hechos caca? No Ah, desgraciado Tenía un cuchillo Toma, te voy a meter esta escoba Por el maldito trasero Por eso Toma Toma maldito Toma Dame el cuchillo Te voy a apuñalar Desgraciado Mira, ya falta poco Como falta poco Vamos a joder a la banda ¿Qué pasa, carajo, hijo de puta? Venga para acá Ahí está Hemos ganado Ahí están esos desgraciados Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mira, mira ¿Qué, qué? No vuelves, güey Chicas, porque soy un calvo Repetición o parar Vamos a darle la repetición Vamos a partir de nuevo cabezas A la siguiente ya usamos a otros A los pedófilos de Satán No, no Esta vez no Ahí está Es mi banda Venga, venga Voy a agarrar a este gordo desgraciado Veme para acá Tú eres el que aparece De Mayre, ¿no? Ese que Wonder Cakes Ese tú eres Toma Veme, ve, ve Veme para acá ¿Dónde vas, Pedro Wonder Cakes? ¿Eh? Desgraciado No, qué fuerza tiene No, qué fuerza tiene ¿Sabes qué? Le voy a poner un sombrero ¿Dónde está ese gordo? Ah, la mierda Ah, te revelas Te revelas, perra Toma Ahí está Ahí está Guiar el pleto Ah, me equivoqué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, eh? Es ese corte, carajo Toma Toma en la cara ¿Qué, qué? ¿Qué pasa, contra todos? Mira, ese tiene un cuchillo Hay que agarrarlo, hay que agarrarlo Ah, que bien una cabeza ¿Qué te crees, un vaquerito o qué? Ah Conchetumare Partir la cara Ven, ven, ven Enfrentate Ven, ven Ah ¿Ves? Nunca corren, amigos Nunca denle espalda Ya se cagó este conchetumare No me has dado pe Conchetumare Ven, 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 ven O tiene otro Ah Hay que matar a ese primero ¿Qué tú qué eres? ¿Chef, qué? Ah ¿Por qué cargas con tu cuchillo? Ven, ven, ven Te voy a partir la cabeza acá Vas a conocer A tu creador Vas a soñar Con Jared Leto No este Sí, hace el baile Hace el baile de Joker, desgraciado A ver, vamos a ver ¿Quién podemos apuñalar? A ver Se entra el cuchillo Salen las tripas Allá tenemos Un luchador Toma Toma En la cara Ya falta poco Así que Ya ganamos ¿Pero qué vamos a hacer? Todavía queda tiempo Así que vamos a hacer otra cosa Otra cosa muy Muy violenta Vamos a enfrentarnos a la banda A la vez Vamos a darle repetitua Pero Vamos a golpear de frente a la banda Porque Que sea más difícil Porque ahí es muy fácil Y ese gordo Se ha intentado defender Pero No ha podido Contra mí Soy un calvo Los pedófilos de Satán Versus Los millennials Vamos allá Mira esos calvos Ahí tocando Mira, mira Ahí están todos Ahí está Auro Luisito No sé qué más Puro calvo Ahí está Wismichu También Esa gente ¿Saben qué? Vamos a interrumpir Ahí está Mira Germán Está tocando su banda Toma Germán Sí Váyase para allá Garmendia Afuera Ahí están todos Los calvos ¿Qué? Carvalan ¿Eh? Auro Toma ¿Qué pasa Auro? Te porto toda la cabeza ¿Eh? Que el Valhalla Que no sé qué cosa Sí Toma Eso te pasa Por manejar mal el barco ¿Tú qué quieres? ¿Eh? De ese 8 También ¿Qué es eso? No pueden manejar un barco Desgraciado A los dos a la vez ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace? ¡Ey! ¿Qué tal chaval? Espérenme para acá ¿No pueden correr? Se ha buggeado Bueno Lo acabaremos ¡Ah! ¿Qué pasa Cawcini ¿Eh? ¿Qué quieres? Sí es ¿Eh? Mira Ya ha quedado Un calvo Mientras vamos a destruir Este Joker Acá Ayúdame a destruir El Millenial Ya sé Pero ¿Qué haces Amigo? Vas a conocer Mi pulio derecho Fata A la hora Soy monstruo Si Soy de ese canal ¿Cómo se llama? Soy de ese canal Que hace Claro Este es del canal Que hace Que levanta peso Este ¿Cómo se llama? Ahí está Vamos a apuñalarte ¿Qué pasa amigo? ¿Qué quieres levantar? ¿Dónde está el equipo de cargos? ¿Ya no hay? Miren quién está ahí ¡Ay! ¡Ah! ¡Patada voladora en la nuca! ¡Ah! ¿Qué quieres gordo? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué quieres tú? ¡Bananero! ¡Toma! ¡El bananero soy yo! Te lo vas a comer ¡Bananero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Rescataste gordo! ¡Ya está! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mi cabeza! Desgraciado Pero tú no sabes Que tengo ese poder De levantar Mirad Un culo ¡Muchas! ¿Qué? ¿Qué? Ven acá ¡Toma! ¡Muchas! ¡Mare! Ahí está Conoce al chacalón Tengo una pituca Que me quiere mucho Tengo una pituca ¡Oh! ¡Baila guacho! ¡Baila! ¡Baila guacho! ¡Baila! ¡Recataste! ¡Weo! La culiada cómica Se cagó los pantalones Lo vieron todos A ver Vamos a A darle con este banco ¡Ah! Bueno No me han hecho un ganado Ven, ven ¿Quién es? ¿Ah? Vamos a rematarlo Es el del culo ¡Ah! ¿Qué digo nomás? ¡Ah! ¡Ah! Pero ese es un chacorro ¿No? ¿Qué es ese corte, amigo? ¡Ah! ¡Derechazo! ¡Izquierdazo! ¡Ah! ¡Cagaste! ¡Cagaste, amigo! Bueno, amigos De Chiptops Hasta aquí llegamos Nos vemos en el siguiente gameplay Que bueno que ha sido Destruir estas cabezas Destruir estos cráneos Dale like Suscríbete Y nos vemos En el próximo video